Minecraft Education cumple un año más con la promesa de traernos la actualización en verano así que si hoy abrís el juego ya podéis jugar a la versión 1.21.03 esta versión lo más reseñable que nos trae es la opción de guardar los mundos en la nube pero también trae algunas otras actualizaciones como ya podéis estar viendo en el menú han cambiado y hemos perdido este cuarto botón que solíamos tener aquí en la versión 1.20 para desplazarlo hasta este lugar desde el que vamos a poder cambiar de cuenta en caso de que no queramos usar la misma cuenta constantemente el resto sigue exactamente igual dicen que han aplicado algunas novedades a la biblioteca pero señores yo no las he encontrado tan reseñables ahora sí vamos a venirnos dentro de jugar y si accedemos a la parte de mis mundos vais a ver que ahora tenemos este icono de las nubecitas puede que al principio cuando abráis un mundo no os aparezca pero si le dais a jugar y luego salís lo vais a ver nos fijamos que si yo ahora entro a jugar no va a suceder nada raro ni extraño de lo que ya venía pasando habitualmente pero sí que va a suceder cuando salga del juego si yo le doy a guardar y salir como haría normalmente vemos este cargando a la nube que lo que está haciendo es guardar la copia del mundo de lo último que he hecho en la nube de OneDrive esto si entráis al juego por primera vez después de actualizar os va a decir que todavía no está disponible ni para iPad ni para Mac porque bueno tardará un poquito más en llegar y desde ajustes sí que vais a poder ver el almacenamiento en la nube y os va a decir aquí cuál es el último archivo que ha guardado en caso de que a lo mejor se os cierre de manera incorrecta el juego saber si se ha guardado esa modificación o no alguno puede estar pensando oye esto nos viene muy bien para cuando me equivoco con un comando fill no sé yo si va a ser tan útil pero sí que han prometido que en OneDrive vamos a poder intentar ver el historial de versiones de nuestro almacenamiento por lo que es probable que sí que ahora podamos hacer esa especie de control Z y volver a una versión anterior del juego sí que también conviene que sepáis que esto está almacenado en la nube y por lo tanto si yo inicio sesión con mi cuenta en otro dispositivo voy a poder acceder a estos mundos y los voy a poder descargar esta nube me va a salir con un color diferente hasta que lo descargue pero voy a poder acceder a ellos de esta manera e igualmente si no quisiese que se quedase guardado en la nube podría desactivarlo desde esta opción de los ajustes para que por ejemplo si no quiero que ese mundo esté guardado o porque ya no tengo más espacio en el OneDrive para trabajar con ello aparte de esta novedad que os invito a explorar y que estoy segura de que para muchos profes es muy esperable y nos va a dar a todos mucha tranquilidad tenemos por supuesto la novedad que viene con la actualización 1.21 de Minecraft que son los Tricky Trials ahora tenemos un nuevo bioma que son los Trial Chamber donde podemos ir a jugar y pelear contra el Breeze de en esto no voy a entrar demasiado a hablar de ello porque ya hay cantidad de tutoriales y el propio Minecraft ha sacado muchísima información sobre ello ahora por supuesto también dentro de nuestro inventario tendremos la posibilidad de crear armadillos y de configurar con ello las diferentes armaduras de lobo que ha salido también con el armadillo así que nos vamos acercando todavía más a la versión oficial de Minecraft Java lo cual siempre es una buena noticia además en el inventario se ha añadido algo que yo creo que todos vamos a apreciar mucho que si nos venimos al menú de objetos vamos a encontrar este globito y como su nombre indica tenemos todos los productos que podemos fabricar con química sin necesidad de hacerlos es verdad que tener que fabricarlo tenía su interés por aprender un poquito de física pero ahora ya los tenemos todos aquí a nuestra disposición pues para cuando queramos decorar nuestro mundo con globos o usar diferentes palos luminosos o bengala lo vamos a poder coger desde nuestro inventario creativo si no os acordáis de esto os dejo por arriba la lista de reproducción de química para que sepáis un poco de lo que hablo pero ahora ya no nos hace falta saber mucho química para poder usar sus productos dentro del juego de una manera muchísimo más sencilla que yo para mí de verdad esto es lo mejor de toda la actualización más allá de que podamos guardar los archivos en la nube además se han actualizado algunos comandos tampoco demasiado pero que lo sepáis que la lista que siempre os dejo abajo en la descripción ahora tiene 4 nuevos comandos hemos llegado a los 80 ya en la lista completa de comandos de Minecraft Education y esto son todas las novedades que han llegado con esta actualización ¿cuál es vuestra favorita? ¿la que más esperabais? ¿la que esperabais y no ha llegado? dejádmela en los comentarios espero que os sirva el vídeo y que disfrutéis del verano ¡Gracias! ¡Gracias!